¿Estás acá? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy nuestro encuentro de los miércoles para que traigamos acá un espacio genial en el que vamos a... de manera muy simple, vamos a hablar de lo que es, qué quiere decir subir o aumentar tu nivel de conciencia. De eso se trata precisamente lo que vamos a trabajar hoy. Estoy feliz de que estén acá. Venía corriendo porque no estaba en casa, pero ya estoy aquí y lo bueno es que nos vamos a poder conversar sobre este tema que muchas personas me han escrito y me han preguntado qué quiere decir exactamente subir el nivel de conciencia y de qué se trata esta subida de nivel de conciencia. Cuando empecemos a conversar, lo primero que tengamos presente, que debemos tener presente es la conciencia de la que voy a hablar hoy es conciencia con ese C. No es conciencia con C. La conciencia con C es algo muy distinto y yo me imagino que tú ya lo conoces, ese significado, pero lo que quiero hablarte acá es la conciencia con ese C. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. No son lo mismo. La conciencia con C y la conciencia con ese C no son lo mismo. La conciencia con ese C que vamos a tratar acá, que es precisamente cuando uno habla y uno dice, bueno, es que yo quiero subir la vibra, ¿cierto? Yo quiero subir mi nivel de conciencia tienen una relación directa. Esta conciencia de la que hablo significa que uno como persona puede darse cuenta que está vivo, que se está observando y que uno pertenece o que está aquí en este momento. Esa es la conciencia de la que hablo. Y yo siento que a través de las experiencias que he tenido en la vida, me he dado cuenta que mientras más experimento y más reflexiono en cuanto a las experiencias que tengo, más me doy cuenta que estoy aumentando mi nivel de conciencia. Pero hay muchísimas personas, y está bien, hay muchísimas personas que van por la vida viviendo experiencias, pero no reflexionan o no se toman un momento para pensar en lo que acabaron de vivir. Y no es pensar, más que pensar es sentir. Porque cuando estamos hablando de subir el nivel de conciencia, ojo que esto es muy importante lo que voy a decir. Cuando estamos hablando de subir el nivel de conciencia, estamos hablando de domesticar la mente. ¿Cómo así domesticar la mente? Cuando decimos mente, no estoy hablando de la mente que utilizamos para conectarnos a la intuición. Eso solamente. Cuando digo mente aquí, estoy hablando de la parte racional. Muchas veces las palabras se intercambian, pero lo que quiero decir aquí no es simplemente la mente racional, que es la que usamos muchas veces para reflexionar, pensar, juzgar, decir y todo esto. No es solamente esa mente cuando hablamos en general de mente, pero en este caso, en este caso, y esto puede que suene un poquito extraño y un poquito, muchas cosas al mismo tiempo, pero en este caso, solo quiero que te enfoques en lo que significa la conciencia. Subir tu nivel de conciencia. Ya sabes que estamos hablando precisamente del ser, de ese autoconocerse, autoverse, reflejarse y tener la capacidad de observarse no desde el ego, sino controlando, ni siquiera controlando, dejando ir esa mente racional. Esto es muy difícil, sobre todo si estás viviendo problemas de ansiedad y problemas de angustia completamente que te llevan a tener depresión. Angustia, depresión, ansiedad. Cuando uno está trabajando esto y recuerda que yo no soy psicóloga, si estás viviendo situaciones de este estilo, es muy bueno que hables con tu psicólogo, con tu psiquiatra, pero lo que sí puedo decirte es que el constante ronroneo de la mente, recuerda de que estoy hablando de la mente racional, es la que te lleva a definitivamente perderte en una conciencia que no es de la que estamos hablando. ¿Qué es entonces la conciencia de la que hablamos? Esa conciencia de la que yo hablo fue la misma que experimentó, por ejemplo, Buda, o la que experimentó Jesús, el Cristo, o es una conciencia que ha experimentado, creemos que está por allá, ¿cierto? Cuando yo hablo de iluminación, muchas personas sienten que estoy hablando por allá lejos y que eso no los toca a ellos, y eso no es cierto, eso no es cierto. La iluminación está, óyeme bien, disponible para cada uno de nosotros y ese es el camino que estamos viviendo en este momento como parte de nuestra encarnación. Bueno, ese camino de iluminación es simplemente el punto de máxima conciencia, conciencia con ese ser, porque es allí donde simplemente eres, donde ya el ser se reconoce y donde ya estás a un nuevo nivel, a un nivel completamente en el cual no tienes que encarnar más, en el que ya las cosas que suceden a tu alrededor las puedes manejar de una manera mucho más simple y las emociones no hacen mella en tu vida. Entonces uno se puede mirar, por ejemplo, un espacio como el que pudo haber visto, yo hablo de seres que conozcamos, el Buda, la noche, por ejemplo, antes de fallecer y él no tenía comida y la comida que le dieron fue un arroz malo, vinagre, y él se lo comió. No se puso a decir ¿por qué me dieron este arroz malo? ¿por qué yo no he podido hacer esto? Pues vivir con una vida normal o porque estoy sin techo, sin comida, a la merced de las personas, nada de eso. Las emociones no era que no existieran, las emociones ya no lo dominaban y esto es un punto importantísimo para subir nuestro nivel de conciencia. Las emociones pasan a ser observadas, las miramos desde afuera, como si tuviéramos una voz más dentro de nuestra cabeza. Por eso cuando hablamos en alquimia personal de conocerse y de aumentar tu nivel de conciencia, estamos hablando de la capacidad de auto-observación para entender el ser que somos y que tenemos dentro de nosotros. Si tú en este momento estás viviendo ansiedad, depresión, peleas constantes en la familia, situaciones que te hacen sentir mal, mira que hablo del sentir, sentir mal y traen emociones que revolucionan tu día a día, quiere decir que hay que trabajar en las emociones. Entonces, cuando esto te sucede y ya trabajaste en tus emociones, digamos que llegas a tu casa, la situación está difícil, tienes una pareja que toma mucho, por ejemplo, y empieza el grito, la descompensación, la tristeza, todo esto, las emociones están, pero la manera como tú reaccionas ante esas emociones o lo que causan en ti es diferente cuando tú ya has trabajado en tus emociones. Quiere decir que ya has alcanzado un nivel de conciencia mayor y entiendes que esa pareja que está en esa situación está allí porque está viviendo su propia experiencia en su nivel de vida, ¿cierto? Su propia experiencia que no tiene que ser la misma tuya y que de todas maneras hace parte de tu vida porque de alguna forma esta experiencia te está enseñando algo a ti. Si se te sigue presentando la situación es porque no has aprendido esa lección o no has aprendido a trabajar no la lección en sí en cuanto a vivir con una persona alcohólica sino puede ser más en cuanto al manejo de la emoción y esto es algo que a mí me costó bastante trabajo entender porque una de las situaciones que viví fue tener un tío que vivía en mi casa y que era alcohólico pero que mi mamá lo llevó a la casa porque ella sintió que era su obligación como madre entonces ¿qué pasó? Nos tocó vivir con él y muchas veces nos hizo la vida a cuadritos y yo muchas veces cuando no entendía el proceso de mi mamá me ponía a pensar ¿pero ella por qué no fue capaz de sacar a esa persona de nuestra casa y tuvimos que vivir con él? Y ahora lo entiendo ella en su punto de vista en su proceso no fue capaz de manejar esa situación porque lo que hubiera pasado fue sacar el tío a la calle que viviera en la calle o quién sabe bajo qué circunstancias y ella no se sentía capaz de hacer eso Miren qué tan importante si hubiera habido un nivel de conciencia mayor donde ella ya hubiera manejado emociones ella hubiera dicho esto no me pertenece a mí yo no tengo por qué vivir con una persona que me está haciendo la vida tan difícil y a mi familia tú toma las riendas de tu vida que yo ya te he ayudado mucho y sigue tu camino pero muchas veces nos quedamos ahí con los hijos con las parejas con los familiares que vivimos arrastrando y por eso cuando en consulta veo personas muchas veces me dicen la energía me dice tiene o está cargando a alguien y la persona asume que está cargando a alguien fallecido y resulta que no puede ser también cargando a alguien que está vivo por eso yo tengo que preguntar en consulta esa persona está viva o esa persona falleció y si me dicen la energía la persona está viva entonces le digo haz una lista de las personas que tú consideras que estás cargando y cuando ella me dice y cuando vamos a mirar resulta que está cargando una tía que en ese momento por X o Y razón ella tiene que vivir con ella y esa energía está trancada en un chakra específico y cuando entramos a mirar en el momento en que ella puede entender la situación trabajarle con color o si es una persona que ya puede decirle fuera de mi vida porque ya necesito vivir mi vida entonces la energía comienza a moverse si la emoción no la atranca y no la hace sentir mal tristeza llorar si uno saca a una persona de la casa yo creo que así hubiera sido mi mamá si ella saca a mi tío de la casa por ejemplo en la época en que ella tenía el problema y mi tío se va y se tira a la calle y vive mal y de pronto está por ahí indigente yo creo que ya no hubiera tenido paz en ese caso nuestro nivel de conciencia no es tan alto ¿por qué? porque estamos prácticamente viviendo esa experiencia con esa persona por eso cuando uno accede a ser un padre o una madre es tan tan complicado entender hasta qué nivel nos estamos involucrando uno dice ahí sí qué rico tener un hijo y vamos a tener un hijo y tenemos un hijo pero requiere mucho más de simplemente traer un ser a la vida porque todo esto está creando experiencias que nos van a ayudar a aumentar nuestro nivel de conciencia a medida que nosotros las vamos experimentando y si no las entendemos o ya las hemos vivido integrando en nuestra vida si es algo nuevo o recordando si viene de otras vidas porque el nivel de conciencia también se sube a medida que uno va pasando por diferentes vidas y viviendo las experiencias que uno tiene que tener entonces la iluminación es simplemente aprender a ser eso es aprender a ser y te acuerdas que te había dicho que hoy nos íbamos a reunir a aprender qué es la iluminación y que si existe a nuestro nivel sí existe a nuestro nivel cuando yo leo personas como en el podcast que voy a sacar mañana para que no te lo pierdas que hablamos también de cómo subir tu nivel de conciencia hablo por ejemplo del libro de Eckhart Tolle El poder de la hora y en este libro Eckhart Tolle trabaja muy bien este poder de la iluminación lo que pasa es que lo llama el poder de la conciencia pero es esto y qué pasa porque es importante o por qué interesarte tú en subir el nivel de conciencia porque no se trata solamente de hacer una terapia y ya estamos bien o no se trata solamente de sacar el tío borracho de la casa y ya se solucionó el problema no se trata de separarme de los amigos que no me gustan y ya superé el hecho si el hecho se sigue presentando y tú sigues teniendo una inconformidad sigues teniendo una experiencia en cuanto a emociones que no está bien entonces no has aumentado el nivel de conciencia yo conozco personas una persona muy linda que es Julio Bebione y él siempre dice por nada ni nadie negocio mi paz y lo tiene así porque tiene razón de ser ahora lo entiendo perfectamente lo entendí perfectamente cuando él lo dijo cuando lo estaba entrevistando para hacer el libro que hice hace muchos años y si ya fueras extraordinario y en una de las cosas que él comentaba él decía yo no negocio mi paz porque la paz viene de las emociones que podemos sentir o que ya tenemos organizadas mientras más es el nivel de conciencia más en paz se vive claro entonces en este momento yo quiero que te preguntes cómo es la paz que tú vives diariamente y si no es una paz al 100% en qué nivel está esa paz en qué porcentaje está esa paz está en un 30 está en un 40 en un 50 en un 60 y si ya sabes que esa paz no está al 100% qué te está quitando la paz cuando ya hagas eso consciente ya lo integres ya lo traigas acá y te des cuenta esa paz no se está dando precisamente porque tengo este problema y estoy experimentando esta emoción entonces vas a estar avanzando por eso es que es importante el interesarse en subir el nivel de conciencia las personas creen que iluminarse y subir el nivel de conciencia es sentarse como el Buda a meditar diariamente y no es solamente eso no es solamente eso es aprender a vivir en el día a día las situaciones que se te presentan con amor con paz con calma sin ofuscarte y de eso se trata hay tres cosas de las cuales quiero hablar que te ayudan a aumentar tu nivel de conciencia tú que crees que te voy a decir a mí me gusta que cuando nos reunamos y así veas este endiferido esta reunión endiferido tengas la idea de cómo puedes tú trabajar tu propio nivel de conciencia el maestro eres tú el maestro no es nadie más de las personas que estás siguiendo el maestro eres tú la persona que sabe eres tú pero Marce ¿cómo sé? porque las vas a sentir las tres cosas que yo te voy a dar ¿cuál resuena contigo? y la que resuena contigo es la que tiene la mayor capacidad de llevarte rápido a subir tu nivel de conciencia o con esto que ya aquí cada día que nos reunimos estamos investigando cómo podemos nosotros mismos hacernos las preguntas para poder avanzar en nuestro camino de evolución esto es muy importante lo que estoy hablando hoy porque como ya sabes si has visto los últimos episodios con María José Molinero ella habla muy claro en el podcast que el tiempo se está acabando y no es que ay vienen cosas terribles y todos nos vamos a morir no pero estamos cambiando de era y nosotros que encarnamos en esta era tenemos una responsabilidad tú que me estás observando desde tu casa diciendo a ver yo le escucho lo que está diciendo Marce a ver si esto resuena o no resuena encarnaste en esta época cambio de era ¿por qué? porque tienes también una misión y la misión tuya es ser luz en este momento porque la tierra está evolucionando ah pero Marce siempre estamos evolucionando sí siempre estamos evolucionando pero ahora más que es cambio de era así que la labor tuya a pesar de ser madre pareja hija lo que sea es aumentar tu nivel de conciencia la más pronto posible ¿para qué? para que cuando lleguen las pruebas que se van a seguir presentando ¿tú crees que la pandemia fue la última? estás equivocado estamos comenzando un nivel de despertar mucho más fuerte y requiere que pasemos ciertas cosas porque ya necesitamos que el espíritu se manifieste a través del alma de una manera mucho más simple así que una de las misiones que trajiste acá fue hacer luz para todos los que te rodean así es ¿cómo lo puedes hacer? empezando a manejar tus emociones empezando a meditar esa es la primera forma las tres cosas de aumentar tu nivel de conciencia empezando a meditar y cuando hablo de meditar no estoy hablando solamente la meditación que conocemos como la típica de oriente estoy hablando también de la oración entonces si tú eres una persona que te identificas más con la oración entonces para ti funciona mejor eso si te gusta más la meditación esa es la otra forma de hacerlo pero esa es una esa es la primera meditación oración pero es que yo ya no como decíamos en Colombia yo ya no leo camándula yo ya no hago ni rosarios ni nada no te imaginas la cantidad de personas que ya no están dentro de la religión que no van a misa que no se siguen por un catequismo ni nada de eso y que después de lo que vivimos empezaron a rezar el rosario en compañía con amigos a través de Zoom ¿por qué? porque sienten que eso les da paz eso es a lo que yo llamo la oración también sentarse en silencio tener diferentes frases y reflexionar dentro de ti entendiendo qué significa eso para ti digamos que venden yo me acuerdo que cuando estaba en Colombia el colegio muchas veces nos llevaba a retiros agua y coral y esos retiros se hacían con el propósito en ese momento yo no lo entendía se hacían con el propósito de acallar la mente y encontrar el ser supremo el hombre la inteligencia divina lo que fuera en ese momento uno no lo pensaba no decía tres días van a ir a rezar a charmolear camándula y no sé qué ahora lo miro y digo qué tan interesante me hubiera gustado haber podido aprovechar esas oportunidades que tuve porque no las aproveché no yo no lo aproveché en este momento ya lo entiendo y sé de qué se trata pero en esa época yo no lo entendía eso es lo que yo te estoy pidiendo que hagas ahora y no tiene que ser ni con Rosario ni con Padre Nuestro nada de eso hay personas que se sientan y simplemente cantan om si a ti te funciona eso perfecto si te quieres hacer una meditación perfecto si te quieres juntar en Zoom hacer novena o lo que sea perfecto esa es la primera la segunda qué cosas crees tú que existen para aumentar tu nivel de conciencia esta es una súper básica y que recomiendo cantidades es más a las personas que van a consulta conmigo generalmente les envío mi MP3 para que ellos hagan esto esto se llama el enraizamiento el enraizamiento es esencial para que logremos limpiar y mover la energía de nuestro cuerpo somos seres multidimensionales que nos expresamos en esta tierra a través de la energía de estos cuerpos y que a través de ella con el fluir de la energía por más de siete chakras porque no tenemos solamente siete tenemos muchos más nadis y centros energéticos esta energía que nos conforma y que crea este cuerpo se está moviendo cuando uno libera energía del cuerpo que está trancada en ciertos chakras lo que hace es mejorar la capacidad de obtener un mejor nivel de conciencia ¿por qué? porque ya no tienes cosas represadas en tu energía entonces cuando tú trabajas en tu energía en tu energía por ejemplo con el programa de alquimia de las emociones que te va llevando cada semana cada semana a un chakra diferente a trabajar con el color con la meditación puede ser con diferentes ejercicios que yo te doy ahí de escritura lo que tú haces es hacer conciencia de las cosas que tú ya creías sanada pero que todavía existen ahí ¿qué haces con eso? concientizarte expandir tu conciencia y ayudarte de los aceites esenciales porque te digo cuáles se usan para cada chakra te ayudas de la escritura que está ahí en cada módulo porque te digo exactamente qué tienes que hacer y luego del dibujo cuando haces dibujo ¿tú qué haces? mueves tu mente racional al otro ladito la dejas calladita y puede la mente del lado derecho que es lo que yo llamo la mente intuitiva comenzar a tomar más el mando de tu vida y esto es precisamente lo que el alma está pidiendo para alcanzar mejor nivel de conciencia y lo tercero lo tercero que vamos a trabajar acá es a ver hay tantas que bueno ah bueno pero no terminé esto termina con el enraizamiento el enraizamiento es unirse a la madre tierra en el momento en que tengas un problema con una emoción con una situación difícil como anclándote imaginándote que estás uniéndote a la tierra con un cordón de luz que sale de ti y ese cordón de luz te carga primero te descargas todo lo que tienes hacia la madre tierra que lo toma y lo transmuta y luego te cargas de energía de la madre tierra para que puedas seguir adelante y agradece por esa ayuda y lo tercero porque hablé de meditación oración enraizarte y trabajar emociones y lo tercero es definitivamente trabajar a ver yo estaba dudando entre ya sea las emociones o entre el perdón lo voy a llevar solamente el más fuerte trabaja el perdón directamente el perdón cuando termines esta reunión pregúntate ¿quién me tiene que perdonar? no lo mires como siempre lo miramos ¿a quién tengo que perdonar? te lo voy a voltear el trabajo tuyo en este momento después de que terminemos acá de que veas este video es ¿a quién tengo que traer a mi mente a mi espacio traer esa energía porque esa persona me tiene que perdonar? quiere decir que tú le has hecho algo a alguien quiere decir que esa persona te tiene en su mente en su espacio la pudiste ofender todo este tipo de cosas eso va a hacer que tú quieras organizar y armonizar la energía con esa persona y esto te va a ayudar a que si intuitivamente te conectas saber qué tienes que hacer y subir tu nivel de conciencia esas son las tres que tenía para hoy entonces yo en este momento te pregunto ¿qué pasaría si yo te dijera que por miles de años has estado dormido y que en este momento se está presentando la transición a nivel de conciencia superior ¿tú qué me dirías? me encantaría escuchar comentarios bueno escuchar no me encantaría leer comentarios de las personas que están acá y si tú ves este video en diferido ponme tu comentario sobre todo si estás en YouTube porque los estoy leyendo estoy muy interesada en ver lo que tú sientes lo que tú piensas ¿crees que estamos en este momento en transición a conciencia superior? ¿sí o no? ahora aquí ya he terminado lo básico que quería darte que son esas tres esas tres cositas que te vas a llevar y lo más importante es que entiendas que cuando reaccionas de manera inconsciente ese sé que no has traído a tu conciencia esto es porque la mente racional está dominándote eso es porque el pensar el juzgar el hablar de todo el tener que decir esto hay que aprender a soltarlo y aprender a que la paz se da cuando nosotros trabajamos nuestras emociones y sabemos que podemos trabajar la oración o la intuición o la meditación podemos trabajar el enraizamiento como herramientas en el momento en que la cosa difícil sucede y por último ayudarnos del perdón bueno yo creo que ha sido hasta ahora esto lo que quería compartir con ustedes gracias a los que se conectaron y quería ver si alguna pregunta existe en este momento sobre el tema ya sea de cómo ayudarnos con las herramientas que he compartido o si es por ejemplo una pregunta de de la de la transición que estamos viviendo en este momento voy a responder unas preguntas por unos minutos vamos a ver aquí nos dice con la mente te refieres a la personalidad también es la personalidad gracias Viviana eh se refiere a la personalidad que generalmente hablamos de ella en psicología no de la que se habla en la espiritualidad porque las almas también tienen una personalidad yo no creo que esto lo había dicho antes pero las almas también tienen personalidad estoy hablando de la personalidad en cuanto a la mente a las actitudes acciones no es exactamente es la que juzga la que dice la que habla toda hora esa es la que hay que mover al lado para poder darle espacio a nuestro verdadero ser hola Cirley ¿cómo estás? qué rico verte acá vamos a ver mis pensamientos así es así es de lo que uno piensa de lo que está rumiando a toda hora hay gente que vive en ansiedad porque siempre están pensando en lo que va a llegar que no ha llegado entonces ¿qué pasa? a toda hora estar en el futuro en el futuro en el futuro y resulta que eso crea ansiedad esa es la mente bueno ¿qué otro? Cirley nos está preguntando ahora él por su propia voluntad busca ayuda en un centro de rehabilitación por ejemplo ella nos está hablando del caso de la persona que es un alcohólico claro sí es cierto cuando una persona ya está en conciencia uno no le puede imponer ya uno no le tiene que decir vaya haga esto que es que usted tiene que hacer esto no la persona ya encuentra su propia manera de hacer las cosas y regresa de esa manera al camino que el alma le ha dicho vamos a hablar con Diana Diana nos dice hola Marce cuando sabemos a quien hay que pedirle perdón pero no sabemos dónde está físicamente la persona o pedimos su rastro perdimos su rastro lo podemos hacer claro que sí Diana mil gracias por esta pregunta esta pregunta es excelente porque es muy lindo hacer las paces físicamente o sea en esta semana pasada tuve una sesión con una persona linda ella está acá en los Estados Unidos y ella me estaba comentando que haciéndole una sesión de ancestros nos dimos cuenta que su tía por parte de madre la había sacado del clan y es que ella tenía una relación diferente con el resto de la familia porque ella era hija de de otro creo que era de otro padre de otro padre y no del mismo del que normalmente pues era su mamá entonces ¿qué pasa? ella se olvidó de esa parte de la familia y aunque era una persona amable la excluyó a la consultante ¿qué le dije yo? lo primero que hay que hacer es porque la energía me lo marcó es organizar esta energía que está marcando aquí en este momento con esta parte de tus ancestros que todavía está viva contáctala escríbele dile lo que sientes con cariño con mucho amor con mucho respeto para que quites eso que está sucediendo y ella te integre de nuevo y restablezcas la unión y la paz en el clan familiar y así lo hizo y me dijo que la recibió de una manera excelente si no está la persona contigo haz el ejercicio y pide perdón de corazón puede que hasta ni la persona sepa que tenías que pedirle perdón pero hazlo no te quedes sin hacerlo eso es lo más importante siento yo aquí nos está diciendo Alfonso buenas tardes saludos desde Bogotá que rico que te conectaste desde Bogotá me encanta bueno ahora voy a pasar algunas preguntas nos está diciendo bueno no sé cómo será el nombre nos dice Marce agradecida he aprendido mucho de ti ay qué linda gracias por compartir con mucho gusto ustedes saben que si no han visto o escuchado los episodios de alquimia personal que salen en este momento cada jueves lo pueden hacer en YouTube que se suben en diferido o lo pueden en algunas veces al mismo tiempo o lo pueden hacer en las plataformas de podcast se llama alquimia con K personal y también los pueden ver en alquimia personal punto com alquimia con K allí están todos los episodios todos la maravilla que hay de información allí es increíble las personas que he traído los comentarios los temas que hemos tratado han sido bellísimos así que por favor no se queden solamente con las charlas en vivo y si no te has inscrito a la comunidad de alquimia personal hazlo en este momento que tengo regalos ah y le iba a agradecer a la persona que me escribió que no he tenido tiempo de Argentina que me dijo que tengo que arreglar algo en el regalo que ella recibió hay dos regalos uno de intuición y uno de emociones suscríbete a uno de los dos si no confirmas tu correo es decir si no vas a tu bandeja de entrada y abres el correo que yo te mando después de haberte inscrito para recibir tu regalo no vas a recibir el regalo entonces te toca confirmar tu suscripción y si no encuentras el correo de parte mía quiere decir que te llego a la bandeja de spam esto es muy simple entonces baja ya sea de emociones e intuición ¿por qué trabajo estos dos? porque esas son las dos banderas que yo trabajo y todo con energía y con intuición ¿por qué? porque cuando aprendemos a manejar las emociones estamos subiendo el nivel de conciencia bueno y también te queda la página de marcela h e d e donde punto com donde tú puedes ir y ver los programas en los programas tengo el de alquimia de las emociones que lo puedes empezar en cualquier momento y te lleva por los 6 7 chakras y también tienes el que está en este momento que estoy comenzando a abrir las puertas para las personas que quieren reservar su cupo en el programa de la intuición que empieza a finales de septiembre a principios de octubre grupo selecto porque nos reunimos sesiones en vivo tú también tienes ejercicios trabajos de escritura trabajos de dibujo trabajo de proyecto final mejor dicho es un programa excelente donde te conectas con las sabidurías disponibles para ti ve a la página de marcela h e d e punto com y allí puedes ver la información de los programas el de la intuición es el último que voy a dar en este año 2023 así que si te llama la atención ve e inscríbete bueno yo creo que acá no hay más preguntas gracias a los que se han conectado desde uruguay veo que hay personas que hay desde uruguay que me parece lindo estamos llegando a más espacios esto me encanta nos está diciendo ah no esto es para unirse y no es muy difícil porque el internet a veces no da a ver ¿podría ser el tercer paso el trabajar con las emociones? ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡muy bien! Petronila muy bien es trabajar con las emociones esa si tú quieres avanzar con tu nivel de conciencia trabaja las emociones trabaja las emociones en ese programa que te digo de alquimia de las emociones que aquí lo puedes también encontrar en Instagram si estás viendo desde Instagram allí puedes ir a mirar el programa los módulos de qué se trata cómo está estructurado cuál es el costo todo está allí las emociones las trabajo allí con aceites esenciales te enseño las partes del cuerpo dónde están en los chakras qué tipo de emociones tienes que mirar si no las reconoces qué parte de tu cuerpo te está doliendo qué te está molestando puede estar relacionado con esta emoción más dicho es un programa lindo así que te invito a que lo hagas también nos está diciendo aquí otra persona Marce bueno aquí el perdón sí muy bien ya lo hemos dicho y yo creo que hasta acá hemos llegado Diana nos vuelve a decir Marcela con las velas y la luz también suben el nivel de conciencia bueno esa conciencia que escribiste aquí con C no es el nivel de conciencia que estamos hablando pero te entiendo sí pero cómo se trabaja eso no solamente poniendo una vela sino que hay que organizar la energía que va relacionada con lo que estamos haciendo en el perdón con la emoción que estamos trabajando y mirar cómo trabajamos o cómo mejoramos esa emoción las velas son herramientas que yo utilizo muchísimo sobre todo cuando hay personas en consulta que tú sabes que yo tengo las sesiones de alquimia con balance de chakras que ya no las hago solas sino con balance de chakras también tengo las sesiones de ancestros las sesiones de regresión que han sido muy lindas a vidas pasadas con péndulo que es una sesión de una hora más de una hora y cuarto es una hora larguita donde te llevo a no solamente ver tus vidas pasadas una vida pasada que me muestra la energía sino también a trabajar en las posibles sugerencias y soluciones que haya para ti bueno ahora sí te gustaría hacer el curso de la intuición me está diciendo aquí Essential Celebraciones eres bienvenida ya lo puedes mirar de qué se trata empezar en este momento matricularte está en la página de Marcela H E D D D D D O E punto com te vas a donde dice programas y ahí salen todos los programas que tengo y al final está el programa de la intuición son ocho semanas trabajándole duro a la intuición pero te mueres la maravilla que vas a avanzar eso te lo aseguro bueno y aquí nos dice Sirley cuando empecé a experimentar todo desde el amor y no desde el victimismo mi vida cambió ah Sirley tiene una experiencia muy linda ella pasó por una depresión fuertísima y cuando logró cambiar las cosas del miedo y del victimismo hacia el amor fue cuando se empezó a expandir a expandir a expandir tanto así que ella en este momento hace sus sesiones de mediunidad bueno ahora sí ya hemos terminado mil gracias y vuelvan a ver el video y compártanlo con las personas que ustedes crean que les puede ayudar gracias por estar aquí un abrazo grande y nos vemos la próxima semana gracias gracias gracias